y aguantar un cachito ahí que me acomodo bueno, ahí se le entramos cómo va listo y 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 bueno, esto es poner un tramo de torre 168 a mano por 3 metros muchos van a decir que está mal, que me uso plumas la pluma sí la usamos pero la usamos en ocasiones donde las torres tienen 6 metros de largo el doble para este tipo de tramos hasta 36 metros lo hacemos a mano